Bueno, en primer lugar agradecerte a la organización de Urba que el hecho de que hayáis decidido que Fuenlabrada sea la sede para este Infoday, para estos dos días, estas dos jornadas que vamos a tener la oportunidad de compartir y que vais a tener la oportunidad de no solamente conocer experiencias, sino también explicarnos esa línea que salga y que saldrá próximamente. Y deciros que habitualmente cuando viene gente de fuera, no daros la bienvenida a todos los que venís de fuera de Fuenlabrada, de fuera incluso de Madrid, es un placer para nosotros ser los anfitriones de este evento. Deciros que siempre tengo el defecto de contar un poco lo que ha sido Fuenlabrada, para de alguna forma aquellos que no nos conocéis, pues tengáis la oportunidad de saber qué somos, pero en este caso me parece que es más apasionante explicar hacia dónde vamos. Yo creo que una ciudad Fuenlabrada con un crecimiento básicamente en los últimos 50 años de 4 o 5.000 habitantes a 200.000 habitantes que somos actualmente, pues es un fenómeno probablemente digno de estudio sociológico, ¿no? Pero sí es cierto que creo que tiene una serie de... bueno, nos ha colocado y nos ha posicionado este buen hacer durante estos años, nos ha posicionado en un momento en el que estamos completamente alineados con los valores y con todo lo que tiene que ver con la dirección que ha tomado la Unión Europea en cuanto a las ciudades se refieren. Por eso me parece que es importante el hecho de que hablemos de futuro. Nosotros llevamos unos años intensamente trabajando con todo lo que se promueve en la Unión Europea, somos... bueno, pues pertenecemos al selecto club de las ciudades que tienen un UIA, bueno, pertenecemos al selecto club de aquellas ciudades que tienen no uno, sino dos, con lo cual quiero decir que en España creo que solamente es Barcelona y Fuenlabrada, y eso lo que nos ha permitido es también posicionarnos en, bueno, pues en ser referente en muchas cuestiones, no solamente en asuntos que tienen que ver con empleo, como uno de los UIA, sino solamente en asuntos que tienen que ver con regeneración urbana, como ese SER, que es el próximo proyecto que vamos a poner en marcha, que tiene que ver con mayores y que tiene que ver con jóvenes, un conjunto de apuestas apasionantes que la UNEQ se ha visto que puede ser un proyecto no solamente innovador, sino que va a ser referencia a nivel europeo. Y decir que, de esta forma, pues prácticamente solemos, bueno, pues ser arriesgados y valientes y presentarnos en todo aquello que sale de la Unión Europea. No solamente con una intención de, o con un afán de, porque creo que ha existido durante un tiempo, el afán y las ganas de encontrar financiación de proyectos para tu ciudad, que también, no lo voy a negar, también, pero creo que sí que hay una de prestigio en una ciudad como la nuestra. Una ciudad que, yo siempre cuento que no tenemos catedrales ni acueductos, pero tenemos esto, ¿no? Una ciudad que creo que nos posiciona de una forma, pues de las ciudades que están a la vanguardia, una ciudad moderna y una ciudad que está plenamente, insisto, alineado con esos objetivos que marca la Unión Europea y que, de alguna forma, nos hacen que estemos hoy aquí. De manera que no solamente participamos, y con esto quería aclarar que no solamente participamos en aquellos proyectos que tienen línea de financiación, sino que también participamos, de alguna forma, no sé si asesorando, aportando, en un momento en el que la Unión Europea, el afán que tiene es intentar hacer intercambio de buenas prácticas, en este momento en el que lo que hay que hacer es exportar lo bueno y dejar a un lado lo malo, pues también participamos en distintos foros. Yo hoy, precisamente, salgo con mi equipo para Estrasburgo, con el gobierno francés, nos ha invitado para hablar, precisamente, de todo lo que tiene que ver de la accesibilidad a la vivienda en sus distintas vertientes, o, por ejemplo, como nos han elegido como asesores en materia de integración en el Consejo de Europa. De manera que, esto lo que nos permite, vuelvo a insistir, es que, bueno, pues que Fuenlabrada está preparada, ¿no? Yo creo que Fuenlabrada está en un momento de transformación muy importante. Aquí, durante los 50 años, en esos de 5.000 a 200.000, pues ha habido muchos momentos de cambio, de cambio radical, y ahora mismo en Fuenlabrada estamos en ese momento. Todo se junta a que también tenemos ese, bueno, pues esa próxima aprobación del plan general de ordenación urbana, de manera que, si juntamos la voluntad política que, por supuesto, por mi parte como alcalde y el equipo de gobierno la tenemos y apostamos plenamente por esta situación, si juntamos, perdón, el hecho de tener un equipo potente y muy, bueno, pues muy alineado con esa voluntad política, si juntamos el momento de la ciudad en el que podemos aprovechar esa transformación y, bueno, pues con todas las iniciativas que vienen de la Unión Europea, pues creo que estamos en el momento perfecto, ¿no? Es la tormenta perfecta para que Fuenlabrada aproveche esa, bueno, pues este momento que estamos viviendo que quiero deciros que, desde mi punto de vista, es apasionante como alcalde, ¿no? Yo creo que el tener la posibilidad de exportar ciudad, ¿no? Por acuñar el término exportar ciudad, creo que es muy importante para la ciudad, una ciudad joven, una ciudad que, pues hemos ido en los años 90, fuimos la ciudad más joven de Europa. Quiero decir que tenemos plena voluntad de seguir trabajando y seguir siendo referentes en el ámbito de la Unión Europea. Yo no os quiero, no me quiero enrollar porque me imagino que en las jornadas, Isabel, vais a tener la oportunidad de desarrollar o de hablar sobre proyectos que, bueno, pues que se han presentado, que son UIAs, que de alguna forma vais a tener la oportunidad de entrar más en detalle de lo que es Fuenlabrada, los proyectos que se han presentado por parte de Fuenlabrada y de alguna forma, lo que sí que me vais a permitir como alcalde, que os llevéis una buena impresión de la ciudad, van a ser solo dos días, desde luego haremos y os trataremos lo mejor posible y que no me entene yo que no es así. Así que yo os agradezco una vez más vuestra presencia, habéis venido de distintos puntos de España, incluso de las islas que vienen aquí compañeras de Candelaria, agradeceros y daros la bienvenida, estamos encantadísimos, vuelvo a insistir, de que estéis aquí, que contéis con nosotros para lo que sea y saber, para lo que sea, y que de alguna forma pues nos tengáis en cuenta en todas aquellas indicativas que de alguna forma, como bien sabéis también, hay que conseguir partner, bueno, en todos los proyectos hay que conseguir partners y alianzas de ciudades pues que aquí estamos, que somos gente seria, gente solvente y gente facilona, o sea que a vosotros no lo ponéis bien y es empujar la pelota y seguro que entre todos pues metemos vos. Así que por parte nada más, muchísimas gracias y espero que tenéis una buena jornada. Gracias.